Bueno, vamos a repasar lo que han dejado los 90 minutos, partido dirigido por Don Guildo Quinta, el cuadro de Royal Party que quiere empezar a sumar de a tres, partida como titular Federico Selecchia con el remate repelido por Zaid Mustafán. En el otro costado, este centro en la segunda aproximación que tendría el cuadro de Nacional Potosí y el que aparecía era Martín Prost, así de cabeza efectivo para colgar casi en el ángulo el balón, dejar sin chance a Diego Méndez y marcar el primer tanto al minuto 35. Y después el mismo Prost mandaría el doblete, la aparición de Maxi Núñez que a partir de ahí empezó a crecer, cabezazo para el 0 a 2, intentaba solo su segunda victoria ante Royal Party visitándolo el cuadro de Nacional Potosí. Tenía chances como esta el cuadro de Royal Party, pero había estado Fallón, Amoroso, Selecchia y ahora Orfano mandando el balón por encima del larguero. Otra chance, otro disparo de Orfano que no encontraba portería, por eso el lamento. Sobre todo en la segunda mitad se destapó en intentos el cuadro local y aquí tras un error en salida del cuadro de Royal Party recuperan el balón. Y este intento de taco de Galahín es el que termina plenamente asegurando a Selecchia para que saque ese remate cruzado y dejando sin chances al portero Zahid Mustafa, 1 a 2. Y después Selecchia será protagonista porque en esta disputa termina pisando al contrario y recibirá su segunda amonestación, por lo cual se iría expulsado. Robato ahí acomodando a su equipo, el conjunto de Royal a pesar de eso tuvo esta con el remate de Amoroso, pero como estaba ocurriendo en toda la jornada, el balón no iba debajo de los tres palos. Chance para el conjunto de Nacional, el cabezazo de Martín Prost, la conexión era fácil, Núñez a Prost ya está encontrando puerta, aunque en esta ocasión encontraban también la actuación de Méndez. Y luego le costaba llegar y hemos visto en jugada con los habituales y un no habitual era el que tuvo que encargarse de encontrar el empate cuando Álvarez se anticipaba a la defensa, cabeceaba y marcaba el 2 a 2. Y esta remontada parecía que se complicaba cuando cometía el penal Amoroso y Martín Prost, el responsable, mandaba el balón por fuera desperdiciando la ocasión de llevarse los tres puntos y de asaltar la punta para el conjunto de Nacional Potosí. Y poco más ocurriría después de esta jugada, se cerraría el partido con el empate a dos reparto de puntos.